¿Cómo haces tú para buscar tu motivación todos los días? Porque no todos los días uno está motivado, ni todos los días uno está enamorado, ni todos los días uno está, sí, me voy a querer al mundo, me lo voy a comer. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo lo logras? Viviendo el día a día, escuchándome. Si hoy despierto y digo, güey, me siento el nabo, estoy triste, se vale estar triste, se vale estar triste, se vale estar deprimido, se vale estar sin ganas. ¿Por qué? Pues porque no puedes estar como el jiribilla todos los días con maracas en las manos diciendo, la vida es hermosa. Pues no, la vida no es hermosa, tengo que pagar impuestos, la vida no es hermosa, tengo que buscar trabajo, la vida no es hermosa, se me murió mi abuela, la vida no es hermosa, tengo muchos gastos, la vida no es hermosa, pero todo eso tienes que hacerlo sentir, tienes que estar en el presente. Entonces hoy me despierto y digo, güey, está bien, mi leitmotiv de vida sí te voy a decir una cosa, para mí tengo que estar buscando lo mejor pese a las adversidades. Y sí, se escucha súper, súper, súper melodramático, se escucha atrellado, pero de todo lo malo siempre puedes aprender algo bueno. Entonces, si estoy cansado, güey, no pasa nada, estoy cansado, estoy cansado. Y lo que te he dicho dos horas que ibas platicando, no pasa nada. Estoy de malas. Oye, luego me... Hoy me... No quiero estar contigo. Estoy de malas. O no quiero estar contigo. Bueno, está bien. Estoy aprendiendo que estoy de cierta forma, no quiero tener ningún tipo de relación interpersonal. Ahorita me voy a mi casa, me voy con mis gatos y me relajo un rato. Entonces, día con día, nunca vivas, nunca vivas el día conforme vaya... O sea, nunca esperes, o más bien, nunca pongas expectativas de lo que podría pasar. Acuérdense que las expectativas nos matan. Güey, tú no puedes soltar de tu boca algo que vaya a transgredir a alguien más. Siempre creas tus palabras, no digas chismes, porque si dices chismes, ¿cómo hablas de ti o cómo te quedas tú hablando? Oye, cuéntame, ¿cómo fue tu ex? Me encantaría decir la cantidad de cosas que hizo mi ex. Pues no, porque entonces, ¿qué habla? Está hablando el ego. No te tomes personal. Ah, ya, no pasa nada. Voy mañana y me iré a hacer otro día. Entonces, eso es como para mí lo primordial que hay para trabajar. Y eso me ha ayudado mucho y siento que me da tranquilidad. Pero digo, a estas alturas de la vida y en esta época en la que vivimos, creo que uno tiene que buscar su paz. Paz y tranquilidad. Y solamente tú lo puedes encontrar. O sea, no hay nadie que te dé la paz más que tú, porque tu cabeza va trabajando al mil por ciento. ¿Meditas tú para llegar a este punto? He meditado, pero sobre todo me escucho.